Música Antes de tener ambos los premios, nos gustaría de parte de toda nuestra promoción reconocer el trabajo de una profesora que ha conseguido distinguir este centro de otros organizando intercambios y convirtiendo en un instituto más feliz y que ha acumulado una impresionante extra-mineralidad de esta profesora. Por ello, hoy tenemos en el orden de dar el último homenaje a esta profesora cuyo pueblo siempre se verá reflejado en el bienestar y en nosotros. Por favor, un aplauso para el saber no es. ¡Aplausos! 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 Y con esto terminamos la entrega de preciosas profesoras. Muchas gracias. Gracias por ver el video.